Vámonos a bailar, quiero dedicar este tema a todos mis seguidores de Hueso Colorado que nos han seguido y que hoy vamos a estar ya celebrando el 5 de mayo 5 de mayo en Puebla, allá en la Plaza Los Gallos, nuestro 39 aniversario y a los que nos han seguido muy de cerca la huella, les voy a dedicar este tema para el famoso César de Aquino y el famoso Memo y el famoso mi compadre el Shocker vamos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente esta noche para las chamacas que no nos dicen la verdad y él no se acuerda de este tema que fue todo un éxito de César Juárez hace casi 25 años la banda que manda con la voz en esta noche comadreja Suriel Ratón, Vianey Hooligan de la 28 Trujillo, pero puro chico, Reveles desde ese tiempo empezaron las cumbias con sonidito, organización Angel Manilla vamos a bailar el tema que nos dicen de la Puebla 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 ¿con quién? de la Cumbia de la Puebla se llama tus mentiras y yo te digo mis verdades fue con el sonido fantasma como dicen flaquita Yaral y San Juan Tusco tú a mí me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor y luego ¿qué pasó? eso me extrañaste, me metiste en tu lugar con mi pobre corazón ¿y luego qué pasó? después tú me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así el rubus y tus mañánicos los amaldazares desde que el dolor es el que yo siento, no puedo seguir así ¿qué siento? un gran dolor siento un gran dolor el sonidito siento un gran dolor el sonidito siento un gran dolor échele sonidito la calcetera de la Trinidad San Rafael de Zapalucas los reyes de la Curia Azul el sonido fantasma y el licenciado César Juárez y el sonrisa Santa María de Exmelunda chicos revelación puro fantasma chicos con los discos jimis no venimos de China ni de Japón simplemente el más chingón los cotizados pecho maní el más chico fantasma dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así unido mafia latina en New York organización González 市 futbolismo escuché en Cross Hollywood chicago nayes asán y huepa francón la famosa Sheik báilelo no lo 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 se siento, no lo lo se lo siento, no lo 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 se lo siento, no lo lo se lo siento, no lo 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 se lo siento Sin suerte Una cumbia hermosa Publicidad es él Guamata Tascala Pandapasa mi compadre En Tortugas que amor Dulcitos flacos china Vegas cobra Eléctrico San Miguel Un lleno impresionante Agua incorregulio Margarito Vázquez Elegido USA Impresente Toda la banda de Villalda La banda del Molino Siempre mandaban cortos Che Mambole Siento un gran dolor Que recuerdo la banda De Santa María Tecmeluca Si era bien Uriel Borre comadreja Siento un gran dolor Toda la banda de Santa Bárbara El mole de hoy Internacionales Torres Gemelas Torres Gemelas Mi plaquita hermosa Nuestra camarógrafa estrella A lo mejor Torre el cochito de la banda de Santa Bárbara Contra la banda de Villalda 경u El amigo Chabelini Y su amor Jose Son reyes de la cumbia Sobreyes de la cumbia Aire Pichéria Las Juárez, Linda Reini, Panamáso, San Juárez, Tres vagos sin suerte, de regreso mi sobrino Dios Fantasma, Angelito del Imperio, Juanito Cundetia, Cacito Rafa, Brian Branco. Gracias con mi pobre corazón, después tú me dijiste que no tenía remedio que tú. La Yanis, Escanalosa Soluca, uno faltaba truquillos a Marluzzi, los enamorados Quiro Flores, Panamáso y Licenciado. Caballeros 13, Roger Patrick Miller. Desde ayer empezaban las cumbias con sonidito, yo las descubrí, yo las descubrí. Sacarles un 3 a Grancito Alex Radón Juligan, de la 28. La cara de Río es frío. Hasta hay nada más. Suéltale, licenciado.